Escucha ahí, preparate para la valiosa, pisa hacia abajo, escucha Y como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Así lo dice la vida, la vida no puede mentir, que su bendita será como ladrón en la noche Como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Y como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Como ladrón en la noche, así lo dice la vida, la vida no puede mentir, que su bendita será como ladrón en la noche Como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Y así lo dice la vida, la vida no puede mentir, que su bendita será como ladrón en la noche Y como ladrón en la noche, así será la bendita del hijo del hombre Como ladrón de la noche, así su venida será. Y como ladrón de la noche, así su venida será. ¡Guerda, aplauso! Bueno, comenzamos esta noche con un poco de un baño, ¿eh?